Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento a los médicos, enfermeros, rescatistas y personal de apoyo médico del país por las acciones realizadas para atender a la población afectada por los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasados durante la conmemoración del Día del Médico. La Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense Donald Trump no visitará la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur durante el viaje que realizará a esta última nación como parte de una gira de dos semanas por cinco países de Asia. El presidente de México, Cumbre de Negocios, Miguel Alemán Velasco, consideró que el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, carece de un proyecto y solo se dedica a difundir en redes sociales todo lo que está mal. Así lo consideró al referirse a los aspirantes a la presidencia de México, cuyas elecciones serán el próximo año. La coordinación de los tres niveles de gobierno ha permitido otorgar el apoyo que requieren las comunidades afectadas por los sismos de septiembre y ninguna comunidad quedará en el olvido o sin el respaldo de las autoridades competentes, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Cristiano Ronaldo obtuvo por segundo año consecutivo el premio The Best como mejor jugador del mundo otorgado por la Federación Internacional de Fútbol La Asociación, con lo cual dejó con las manos vacías a su acérrimo rival, Lionel Messi. Luego del escándalo del productor Harry Weinstein, 38 mujeres denunciaron públicamente al director James Toback de acosos y abusos sexuales en una nueva sacudida a la industria de Hollywood. Como cada año, la Universidad del Claustro de Sor Juana alista su monumental altar de muertos a Sor Juana Inés de la Cruz, que en esta edición rendirá homenajes a los cantantes Pedro Infante y Juan Gabriel, así como a la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández.